Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal Lignum Vitae. En esta ocasión hablaremos sobre el león del atlas, la más grande subespecie de león viva actualmente. Espero lo disfruten, empecemos. El león del atlas, o por su nombre científico, pantera Leo Leo, es una subespecie de león originaria del norte de África, que hoy se encuentra extinta en libertad. Se le considera la tercera subespecie de mayor tamaño conocida del león, justo por detrás del león de las cavernas y el león americano que vivieron durante el Pleistoceno en Eurasia y Norteamérica. Los leones miden de longitud entre 2,13 a 3,35 metros y pesan de 140 a 270 kilos, dependiendo del sexo. Los machos cuentan con una larga y espesa melena de color rojizo, la granidad de su cara y negra era esto, que se prolonga hasta el pecho y los costados, mientras que las hembras no tienen melena. Su pelaje es de color arena claro y muy corto. Estos habitan en zonas de sabana, aunque estaban habituados a cazar en los espesos pinares de las montañas del Atlas. Su compartimiento es similar al de los otros leones, pero se diferencia por su menor sociabilidad. Por último, como dato curioso, estos leones fueron utilizados como actores. Uno de ellos fue utilizado como el león de la Metro Goldwyn Mayer. La caza sin duda contribuía a su declive, pero no fue la única razón. La ocupación de su hábitat y la transformación del mismo por causas humanas fue otra razón de peso. Además, otra causa importante fue la falta de presas en su hábitat, lo que lo obligó a depredar animales domésticos como burros, cabras y dromedarios. Sin embargo, actualmente se han descubierto ejemplares y se están intentando localizar para introducirlos en libertad. Y bueno, con esto terminamos el video sobre el león del Atlas. Espero hayan aprendido algo sobre este animal el día de hoy. Nos vemos en el video de la próxima semana.